Meter una heparina para ver si el catéter estaba tapado, exacto, estaba tapado. Me dijo, le tenemos que quitar el catéter. Ay, pero para mí fue una noticia muy impactante. Y yo le dije, no, lo que tenés que hacer, me dijo, es estarte moviendo para que ese líquido salga. Y tenía que estar así. Yo sí le hacía, yo oraba con él y yo intentaba moverme, yo, para que ella no se durmiera. Vamos, mi amor, vamos, 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 vamos a salir. Ese líquido va a salir y empezaba y empezaba, la máquina por ratito se pausaba. Yo no tenía que quedarme quieta porque si ese líquido quedaba ahí, yo me podía morir. Porque ese líquido no puede estar ni mucho tiempo dentro de mi estómago. No, más de 24 horas. Ajá, y tenía que sacarlo y tenía que sacarlo como podía. A mí me daban calambres, a mí que no me agarraba. Y quizás lo logré sacar y me quedé dormida. Bueno, para dejarles de contar, me llevaron para sala. En sala me prepararon y todo. Estaban, incluso le dijeron a mi mamá que había posibilidades que el catéter no me lo dejaran aquí. Que ni hicieran la hemodiálisis aquí. Pero como mis venas son muy pequeñas y como hay una vena de allí que va para el corazón, era peligroso que me dañara el corazón. Le dijo el doctor, ¿y qué hacemos? Le dijo, el catéter es muy rígido. Así se lo vamos a poner, le dijeron. Y no había un catéter volando en el hospital. Me tocó otra vez. Le digo, yo no sé cómo es que Dios es tan leído, tan bello conmigo. Porque le dijo al doctor, tiene que comprar un catéter. Y el catéter valía 600 dólares. De un día para otro. ¿De dónde conseguía mi mamá 600 dólares? Ella en el hospital, mi hermana aquí. ¿De dónde ella agarraba dinero? Dormir 22 días en un piso. Ay, eso fue lo más doloroso para mí. Mira, mi mamá. 22 días. Cuatro días sin comer, cuatro días sin dormir. Yo solo le dije adiós que sacaron a mi hija de ahí. Tirada en el piso fue muy difícil porque uno no quiere que una mamá sufra. Uno como hijo, uno no quiere estar haciendo bien su trabajo con mamá. Oye, yo la miraba, ella sin bañarse, sin asearse. Yo llegué a mi hija. En el piso. Solo dormía en cartones. En cartones dormía en el piso cuidándome porque... Para decirles que ni las mis ni las supervisoras me sacaban porque me decían que era una excelente mamá. Porque yo llegaba a cuidar a mi hija. Yo le decía... A todas las sacaban, solo a mí no me tocaba. Mamita, acostáte aquí conmigo. Le decía, no, me van a dejar. No, no importa, sentáte aquí conmigo. No, estaba la otra señora. Mi mamá me ha acostado en el suelo. Y es lo que más me duele. Y por eso yo le agradezco a Dios por la mamá que me ha dado. Porque la señora es su pato haciendo sus necesidades. Y mi mamá me ha acostado en el cartón. Y mi mamá me hizo cortar ese olor. Porque había noches que dormía y había noches que no. A mí eso se me partía el árbol hasta decirse... No, yo hubiera querido tenerla junto conmigo en la cama. Pero no podía. Incluso yo le decía, mami, anda donde mi hermana. Le decía, porque mi hermana 10 años. Anda donde mi hermana, no solo yo, soy tu hija. Le decía, dejar a mi hermana por cuidarme a mí. O sea, es muy difícil. También mi hermana necesitaba amor, necesitaba cariño. Porque dormir sola aquí, sin que nadie le hiciera su comida. Sin que nadie le preguntara cómo está. Hiciste las tareas. Y que ya lavarle su uniforme. Que ya prepararle su loncher. Pero yo decía, es muy difícil. Es muy difícil. Y yo les digo, Dios ha puesto todo, todo. Incluso mi tío iba a vender hasta su celular. Para comprarme el capete. Pero gracias a otro tío mío. ¿Qué cómo hizo para conseguirlo? Siempre Dios. Él llevó el capete y le dijo, hija, aquí está. Le dijo, vaya, le dijo el doctor. Ahorita la vamos a llevar a sala. Me llevaron a sala, me pusieron un gorro, todo. Me prepararon. Ya a la hora que yo iba a pasar. Bueno, me dijo el doctor, tranquilízate. Me dijo que esto ya va a estar. Me pusieron el boladito aquí y todo. Me dijo, la anestesia no te va a agarrar porque tiene los nervios muy alterados. Le digo, lo más duro fue cuando sentí que agarró la tijera y me hizo, pum, rompía el tejido de aquí. Y como eso no va pegado, no va prensado, no va concierto, solo va con alrededor del imbligo. Vaya, me dijo, aquí va, me dijo. Puso la mano aquí, pum, para afuera el capete. Ah, yo sentí que me mató ahí. No, por favor, ya no, le dije. Me está matando en vida, le dije. Tranquilízate, me pusieron el catéter. Yo le dije a Dios. Yo le prometí a Dios que si él me dejaba el catéter allí, yo le iba a entregar un ramo de rosas al iglesia. Y cabal, así fue, me lo volvieron a dejar aquí. Y el catéter de aquí ya no me lo pusieron, solo me las tomaron aquí porque me lo intentaron poner, pero como no se pudo, este me lo volvieron a poner aquí. Y gracias a Dios, aquí tengo el catéter otra vez. Porque si yo me hubiera hecho la diálisis, ya no estuviera como aquí. Estuviera como hay diálisis. Nos tocara peor porque nos tocara viajar. Ajá, el diálisis es la sangre que le sacan a uno. Pasan por unos tubos. La sangre se la limpia en la uno y vuelve adentrar. Es muy difícil. Sí, es mal complicado. Madryn no aguanta una diálisis porque su corazón ahorita se lo encontraba muy grande. Y dijo el doctor que si la cuidaba una vez, yo la tengo que cuidar dos veces más. Sí, es muy difícil. Y les digo, hayanido casos que yo he visto que son muy difíciles. Digo, digo, mi mamá, incluso me dice el lefrológo que yo me tengo que acostumbrar a las dos. Me tengo que acostumbrar a las dos porque todo el tiempo mi calidad no me voy a aguantar a diálisis. Va a haber un tiempo que me van a pasar para él. Porque el estómago se llega a detastar de tantas pedagas. De tantas. Sí, pues la verdad es que ánimos, seguir en la lucha. Sí, les digo, hay que luchar cada vez. Hay que hacer la lucha. Y que las críticas de las personas no nos afecten nadie. No nos afecten. Sí, porque... Eso es lo principal, que no nos dejamos por esas cosas. Y yo, pues, en el canal voy a demostrar el caso. Voy a ver si, si tal vez de alguna forma, algún corazón puede animarse a ayudar. No sé, tal vez el Ministerio de Salud pueda ayudarle en algo. Vamos a hacer el llamado ahí en diciembre, como está. Gracias. Fuiarlos ahí. Sí. Y ojalá que les podamos dar un saludo. Yo les traigo este pequeño regalito. Gracias. Espero poder... A mi regalote. Espero poder hacer que esto haya más gente y que les traigan más ayuda. Porque yo sé que es mucho gasto con el otro lado. Así que, de corazón, te agradecerlo y... Muchas gracias. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y las bendiciones lleguen a sus vidas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Y de verdad que me voy de aquí con... No, me voy a ser feliz. Me voy a ser feliz porque vino a conocer el caso de Johanna. Y el caso de Johanna, yo sé que ha sido para muchos muy fuerte. Pero, como le explico a ella, de que hay mucha gente que viene aquí algo deprimida, pero ellos se van alegres y felices. Hay muchos jóvenes de muchas iglesias. Yo como le digo, son bienvenidos a mi casa. Yo como le digo, esta es la casa de Dios. Porque, bueno, como dije, nosotras somos cristianas, pero hay personas que dicen que no somos cristianos. Pero, como yo digo, allá solo Dios conoce el corazón de uno. Sí. Y muchos jóvenes me dicen de que se admiran de ver mi fuerza, la valentía que yo tengo. Y yo le digo, es Dios quien me da la fuerza. Es Dios quien me da la fuerza para seguir adelante cada día. Y así yo le invito a nadie de que las críticas no nos tienen que importar. El único es Dios quien conoce nuestros corazones. Y hay que seguir adelante. A sonreír a la vida y pues a darle a los mejores motivos. Así que, en serio, recalcamos muchas gracias por esa confianza que nos han tenido ahora los amigos de 5TV. Yoseli, y no me recuerdo, Mike, 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 a Patito Ayala. Falta la magia del TikTok del vendedor de quesadilla. Es muy bueno. Claro, entonces, vamos, aquí este vlog lo vamos a cortar acá. Lo vamos a despedir y pues muchas gracias. Así que, ahí esa vibra positiva para el montón de gente que te sigue. Quiero explicar, espera, déjame ver el video. Ok. Quiero explicar, cuando las personas mandan la ayuda, siempre viene enfriada junto con el ticket. Ajá. Y así mismo, es como yo le entrego. Ok. Las personas que me critican, piensan que yo me lujo de todo eso. Yo sigo durmiendo en mi cama vieja. Sigo luchando con las goteras cuando llueve. Sí, yo me miro de nada. Ahí tienes 5 guacales que te ayudan, ¿verdad? Y el de quesadilla también. Y quesadilla. Ah, ¿hasta eso también? No se moja. Y lo bueno es que de ahí toma agua también el quesadilla, bro. Entonces, yo no, yo estaba cometiendo un gran error. Me estaba fijando mucho en las personas que me critican, y no en las personas que salen beneficiadas. Hasta ahora, bro, hasta ahora. Uy, el niño. El niño. Este, vamos a hacer el video entonces. Va, genial. Entonces, amigos, esa es la manera. Bueno, hoy 5 ya se dio cuenta cómo es que andamos en esto. Él se ha dado cuenta de todo. La logística. De hecho, y esto que estoy, uy, fue así. Hay días más pesados. Hay días que nos vamos con un nudo en la garganta. Hay días que nos vamos llorando. Hay días que vamos contentos. Y cuando venimos a cámaros, vamos con vibras positivas, fuerza, ánimo, de todo. La verdad se me hace que ella es una sallaín, fíjate. Es una sallaín. Incluso, está un médico que me dijo que yo era la garganta china. La garganta china, ajá, sí. ¿Cómo se llama eso? China, en verdad, ajá. Entonces, creé lo que, nada. Yo le reventé la quija a un primo por lugar de esa china. Y la hacía. Le, 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 le. Mire, me di la vuelta, así, la estrella que dice. Ajá, ajá. Le hice así como la silla. Lo agarré de la camisa, lo levanté y como era más flaquito, era mayor que yo, pero era más flaquito, y lo tiré y él no, no, no alcanza a poner las manos, pero con la quija a la diosa. Ya veo el título, paquito, la guerrera. Fin de chévere, le dijo. Pues sí, creo que. De rayo, entonces. Está chiquita. Dale, entonces, pues, acá nos despedimos y, pues, muchas gracias. Si Dios nos vuelve a tener acá, a nosotros con mucho gusto venimos. Así que, pues, feliz tarde. Gracias, igual.